Teresa Lagos está viva. Bueno, ¿y se sabe dónde está? No. ¿Cómo es posible que nos hayan engañado, don Ángel? Esto pudo hacerlo solo alguien que tiene respaldo de un poder de Estado. ¿Algún aparato de inteligencia extranjero? No sé, centroamericanos, cubanos... o gringos. Los norteamericanos no fueron. Yo lo sabría. Fernando tiene los contactos, la estructura, pero dudo que tenga el dinero. Pero pudo ser él. Aunque también pudo ser la gente de... Ema Luisa Delgado. No creo. Ema Luisa Delgado estaba sola. Solamente contaba con Ventura Domínguez. Sí, es Fernando. ¿Y qué quiere? Es obvio lo que quiere. Tirar nuestro proyecto, mi candidatura. Fernando puede tener el poder detrás de la resurrección de Teresa Lagos. Pero tenemos que estar 100% seguros. No podemos volver a equivocarnos. Pues hasta no estar perfectamente seguros, habrá que posponer la entrevista de Federico con Verónica Velasco. No, eso no lo podemos hacer de ninguna manera. Esa entrevista ha sido el momento mediático más importante para el lanzamiento de un candidato a la presidencia desde hace, ¿qué? Tres sexenios. Si cancelamos esa entrevista, estaríamos tirando a la basura todo el trabajo que hemos venido haciendo con Federico. Nos ganó la soberbia. Somos unos imbéciles. ¡Béciles! Teresa. ¿Qué sabe? Todo. Pero no tiene credibilidad. Es una ex convicta, una prófuga casada con un político del cual todo el mundo se burla como Santiago Marín. ¿Y no tiene pruebas? Seguro. La negra. La negra sí tenía pruebas, pero las drogas le atrofiaron el cerebro desde puras incoherencias. Ok. No hay indicio de que en los últimos meses Verónica Velasco se haya reunido con Fernando Miranda o con alguien cercano a Emma Luisa Delgado. Eso no lo descarta. Pero nos deja igual. Seguro. ¡Suscríbete al canal!